Tut-ut-ut-ut-ut-utut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tutut Bienvenidos, 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 señoras y señores Tanerartan 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 ¿Cómo están? Les saluda AuaR Espero que estén pasando un fenomenal día Día martes 13 Martes 13 de febrero del año 2024 Y mañana es el día del amor y la amistad Así que déjenme saber si tienen algún plan Alguna cenita romántica con su ser querido O con las amistades también, verdad porque eso también se celebra y bueno les traigo información importante para los beneficiarios del seguro social me han estado haciendo algunas preguntas sobre este tema este así que dije yo vamos a abordar vamos a profundizar en esta temática porque yo sé que le va a servir a muchos así que atentos atentos pero bueno antes de meterme de lleno saben que estaba un día jaimito y va llegando de jugar fútbol de la escuela y llega bien contento y le dice a su papá 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 no me lo vas a creer he metido tres goles en el partido de hoy ha sido el mejor partido de mi vida le dice y entonces viene el papá y le dice y entonces mijito cómo quedaron le dice eso no es eso es lo que no es tan bueno hemos perdido 2-1 o sea que dos fueron autogoles y uno nada más fue de verdad así que hay este jaimito pero bueno así que bueno señoras y señores si usted es un beneficiario del seguro social este vídeo es para usted ya sea que esté pasando por esta situación que voy a comentar o no o si usted conoce a alguien que le ha pasado esto o toco madera espero que no le llegue a pasar a ustedes pero para aquellos que están informados todo el tiempo desde el año pasado se dio a conocer que la administración del seguro social imagínense ustedes la administración del seguro social el año pasado sacó a la luz un problema que vienen sufriendo desde hace muchos tiempos mucho tiempo cuál es este problema que le enviaron pagos más grande de lo que les correspondía a muchos beneficiarios del seguro social pero no estamos hablando de cualquier suma estamos hablando de miles de millones de dólares que ahí donde está la gran preocupación entonces ahora que hicieron ellos a raíz de que se dieron cuenta de esto empezaron a mandar cartas a todos aquellos que beneficiarios que por equivocación les enviaron una cantidad mayor a lo que les correspondía qué pasa entonces viene la gente del seguro social se han sentido completamente desamparados ante esta situación que en algunos casos imagínense yo estuve compartiendo hace como dos meses el caso de una señora y fue muy famoso el caso de esa señora que hasta salió en los medios como en la televisión también que le habían dado en el transcurso de un en dos o tres años le dieron como 60 mil dólares de más de lo que le correspondía y después se los estaban cobrando entonces esto llegó a oídos de la gente en el congreso los congresistas dijeron de que esto era algo o sea demostraron inconformidad con lo que estaba haciendo el seguro social porque dijo la gente que recibe beneficios del seguro social la gran mayoría o un altísimo porcentaje depende en su mayoría de esos ingresos para ir pasando mes a mes la vida entonces dicen pero de qué sirvió eso porque el congreso dijeron que había disconformidad al respecto pero tampoco vinieron y corrigieron la situación lo dejaron ahí hablaron dieron declaraciones pero no hubo una una solución real hasta noviembre de 2023 escuchen ustedes la ssa había distribuido más de 23 mil millones de dólares en pagos en exceso y la agencia de estado entonces ocupada hoy enviando estas cartas como le decía para que les devuelvan esta plata entonces los beneficios se pagan en exceso cuando no podemos calcular con precisión el monto de su beneficio porque nuestra información es incorrecta o está incompleta o sea básicamente le están echando la culpa a los beneficiarios puede suceder si no comparte con nosotros actualizaciones sobre los cambios de en su vida como su capacidad para trabajar su situación de vida su estado civil o sus ingresos así que es un problema que está llevándose a cabo hay gente que está pasando yo ya tuve personas que me escribieron con este problema que qué es lo que pueden hacer yo les planteé varias alternativas que son las que les voy a mencionar en un momento si usted se queda hasta el final del vídeo yo les voy a decir les voy a dar como tres cosas que tres pasos que deben seguir si esto llega a ocurrir les entonces fíjense ustedes durante todos estos meses entonces la ssa de la administración del seguro social mandó cartas este para que la gente devolviera ese dinero en 30 días hasta octubre pasado ya la ssa había recuperado alrededor de 4 mil 700 millones de dólares en pagos excesivos que quiere decir eso que si ha habido personas que han devuelto el dinero pero la gran mayoría estamos hablando de 23 mil millones de dólares estamos hablando de que hay una diferencia todavía como de 18 mil y fracción que faltan por ser recuperados dice la administración del seguro social entonces pero qué es lo que usted puede hacer en caso de que llegue a sucederle esta situación qué puede usted hacer número uno número uno usted puede solicitar una reconsideración podemos llamarlo también una apelación si usted así lo prefiere en la cual usted solicita el seguro social que revise en su caso nuevamente también debe de solicitar una reconsideración si usted cree que el monto o la cantidad que le están queriendo cobrar en exceso es demasiado usted tiene derecho también en este caso a apelarlo ok luego segundo paso usted puede solicitar una exención incluso al usted aceptar de que ok tiene razón me pagaron más de lo que me correspondía usted puede solicitar a la administración del seguro social que le perdonen ese pago entonces porque usted tiene que demostrar tiene que presentar documentas documentación que depende de otra persona que lo que usted ganaba apenas y le alcanza para poder alimentarse lo que le pagaban de beneficios entonces y si usted demuestra que usted depende de otra persona es probable ya sea dos opciones que le perdonen el total de la deuda o que le perdonen aunque sea una parte pero no hay peor lucha que la que no se hace entonces solicite una exención y tercero tercer punto usted puede solicitar un acuerdo de pago en el caso de que vengan ellos y le digan sabes que usted solicitó la exención para para ver si se la perdonaban y le dieron lo sentimos mucho tiene que pagar o si le resulta en una parte también usted en ese punto si no se lo perdonan o si sólo le perdonan una parte usted puede pedir un plan de pagos puede llegar a un acuerdo con administración del seguro social decirles que usted no solamente ha sido el responsable sino que parte de la culpa o gran parte de la culpa también ha sido de ellos ¿verdad? porque usted es una persona que depende de los ingresos del seguro social y si usted empezó a recibir una cantidad en exceso por varios meses consecutivos y uno que culpa tiene entonces uno piensa quizás de que estaba todo normal ¿verdad? quizás le hicieron un aumento o algún bono pueden suceder muchas cosas en la cabeza de una persona entonces usted si digamos como les dije no le perdonan la deuda o sólo le perdonan una parte puede llegar a un acuerdo para hacer un plan de pagos y que con el tiempo usted lo vaya haciendo así que son cositas de las cuales ustedes deben saber cuáles son las alternativas que ustedes tienen y por eso dijimos vamos a presentar a las personas cuáles son las opciones que tienen como lo he estado haciendo a través de mensajes que me han estado mandando en privado las personas pero de esta manera yo espero ojalá y muchos vean este vídeo para que sepan qué es lo que pueden hacer en el caso de que esto llegue a sucederles así que ojalá puedan hacer el favor de compartir esta información que es muy buena yo llego hasta por acá y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo y y y y y y Gracias por ver el video.